... Estamos desde el campo de la feria de San Marcos, Ocotepeque, 2023. Ahí podemos saber lo que es la Rueda de Chicago. Y en este día, pues, podemos ver una gran cantidad de personas que estamos disfrutando lo que son las fiestas patronales en honor a San Marcos, aquí en lo que es el campo de la feria. Hay una cantidad enorme de familias, de las comunidades y lugares circunvecinos que han venido a disfrutar. Bueno, la verdad es que es una alegría lo que son los juegos mecánicos. Alegría para los niños, ¿verdad? Jóvenes y todo el mundo que viene a disfrutar lo que son estas fiestas patronales en San Marcos, Ocotepeque. Allá podemos observar lo que es la Rueda de Caballitos. Una diversión sana, ¿verdad? Bueno, ahí está la Rueda de Caballitos, ¿verdad? Vemos allá al fondo lo que es otros juegos mecánicos. Bueno, este año han venido varios juegos mecánicos. Y que la verdad es que en la noche se ve mejor, ¿verdad? Con iluminación en estas fiestas patronales. Bueno, quiero decirles que durante todos estos eventos aquí en el campo de la feria se ha mantenido lo que es la alegría. No ha habido ningún tipo de problema. No, 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 no Gracias.